Me gusta la candelera, ea, 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 ee, ee Me gusta la bandolera, ea, ea, ee Sube, sube, sube Me gusta la candelera, ea, ea, ee, ee Me gusta la bandolera, ea, ea, ee Y aunque digan que soy, ee, ee, ee Un bandolero de hoy Vamos Me gusta la bandolera, ea, ea, ee, ee Vamos Pero que culpa tengo yo de haber nacido así Me gusta la bandolera, ea, ea, ee, ee 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y a las 7 el invito una werelda y down y down y se y bajas dos y 99 y para que ella se quedó en la mesa 5, 6, 7 hacemos la chufla en dos manos y devolvimos a una parada a 7 dejamos las manos a 1, 2, 3 hacemos la chufla de la chufla a 5, 6, 7 terminamos la chufla de la chufla con la chufla de la chufla a 5, 6, 7 aplausos, aplausos